Vamos niños, vamos niños, esas palmas niños, a ver chiquitines, vamos, las palmas, a una tu pueblo y te queremos hoy cantar, levantando nuestras manos y levantando nuestra voz, con gritos de jubilo, te queremos hoy cantar, canzando, gritando, proclamaremos tu nombre, brincando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, lanzando mi corazón, proclamaremos tu nombre, brincando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón, y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará conmigo, él siempre estará conmigo, él siempre estará contigo. A una sola voz, hoy venimos ante ti, a tu pueblo, te queremos hoy cantar, levantando nuestras manos, y levantando nuestra voz, con gritos de jubilo, queremos hoy cantar, canzando, brincando, proclamaremos tu nombre, brincando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, y proclamaremos tu nombre, aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón, y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará conmigo, él siempre estará conmigo, él siempre estará contigo. Alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al Santo, Alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al Santo, Alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al Santo, ¡Amén, gloria al Santo! Lanzando, gritando, y proclamaremos tu nombre, brincando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, Lanzando, gritando, y proclamaremos tu nombre, brincando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, Lanzando, gritando, y proclamaremos tu nombre, brincando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre, aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón, y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará conmigo, él siempre estará conmigo, él siempre estará contigo. ¡Amén!